Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las úlceras cutáneas varicosas. Bueno, es una úlcera, hay que determinar, ¿no?, qué significa, de qué se trata, qué es. Una úlcera cutánea es un tipo de herida, vamos a llamarlo así, de llaga, de erosión en la piel. Sí, ahí se va formando exactamente, está ubicada, está en la piel. Es externa, generalmente, ¿no? Cuando hablamos de úlcera cutánea varicosa, pues sí, la vemos por el exterior. Es una herida que no está muy profunda, pero sin embargo es una herida, es una lesión. Se va a producir cuando las venas de la pierna, principalmente, ¿no?, se dan las piernas. Cuando las venas de las piernas no devuelven la sangre al corazón, así como deberían, es cuando se produce. A esto se le llama insuficiencia venosa. Estas úlceras suelen formarse a los costados de la parte baja de la pierna, por encima del tobillo y por debajo de la pantorrilla. Las úlceras cutáneas varicosas tardan en sanar y a menudo reaparecen una y otra vez si no toma medidas para pervenirlas. Una úlcera cutánea varicosa también se le llama úlcera por estasis en la pierna, o sea, por inflamación, por retención de líquido. Pues se ve inflamada, se ve ennegrecida muchas de las veces. Las úlceras cutáneas varicosas son causadas por una circulación deficiente de la sangre desde las piernas. Insuficiencia venosa, ¿verdad? Si es que las venas tienen válvulas de una dirección, que mantienen exactamente en esa dirección, mantienen la sangre circulando hacia el corazón. En la insuficiencia venosa, estas válvulas están dañadas. La sangre, por decirlo así, se atasca y se acumula en la vena. Puede escaparse el líquido de la vena y derramarse en el tejido que la rodea. Esto es lo que conduce a una ruptura del tejido y aparece una úlcera. Las venas que se obstruyen, es otro caso, ¿no? Estamos hablando cuando las válvulas están dañadas, pero también las venas se obstruyen. Y eso, al igual, hace que se acumule el líquido, ¿no? También lleva a la formación de estas úlceras. Algunas circunstancias que pueden aumentar el riesgo de tener úlceras cutáneas varicosas pueden ser trombosis venosa profunda, en la cual se forma un coágulo sanguíneo. Un coágulo sanguíneo es un trombo. Se forma en las venas profundas de las piernas. O sea, es trombosis. Puede haber también obesidad. Fumar también. Es dentro de las cosas que van a influir para tener este padecimiento, el fumar. La falta de actividad física. O ese tipo de trabajos que requieren estar de pie mucho tiempo. También afecta, ¿no? También hay otros tipos de úlceras cutáneas. Igual se producen en la parte baja de las piernas o en los pies. Son diferentes, ¿no? De las úlceras cutáneas varicosas. Ejemplo, úlceras cutáneas isquémicas. Bueno, son menos comunes. Igual, la gente las padece más veces que uno lo considera, ¿no? Pero más veces que las úlceras cutáneas varicosas, sí. Esas se producen cuando hay una enfermedad arterial. A veces combinada con una enfermedad de las venas. Y si estas úlceras tienden a ser demasiado dolorosas, extremadamente dolorosas, y pues suelen ocurrir en los pies o hasta en los dedos de los pies también pueden aparecer, ¿no? También hay úlceras cutáneas neuropáticas. Estas también se conocen como úlceras diabéticas neuropáticas, por su origen, por la persona que las padece. Y esto le va a ocurrir a la persona diabética, pues porque tiene poca o ninguna sensibilidad en los pies. Hay daño nervioso. Daño nervioso causado por la diabetes y por lo tanto pueden aparecer úlceras cutáneas neuropáticas, que también se les llama úlceras diabéticas neuropáticas. Bien, hay que estar atentos a las señales, ¿no? Luego, luego, poner en marcha los recursos para que no ocurran, ¿no? Para frenar, para detener, para contener, ¿no? Primera señal es que la piel se vuelve roja, oscura o morada ahí en la zona donde se derrama sangre de la vena. Puede ser interior, ya sabemos. La piel entonces puede volverse gruesa y seca. Dar comezón. Esto es importante recordarlo, ¿no? Primero, la piel se vuelve roja, oscura o bien morada, ahí donde se está derramando la sangre de la vena. Luego, después, se vuelve gruesa y seca y da comezón. Eso es importante, ¿no? Da comezón porque ahí es donde uno se araña, ¿no? Se lesiona con la uña de mucha comezón y entonces provoca la salida del contenido de la úlcera. Antes de que se abra, pues, hay un líquido aceroso, ¿no? Acuoso, purulento. Y luego uno se empieza a rascar, a arañar y en una de esas, pues, sale el líquido purulento y ya queda en el hueco. Sin tratamiento, entonces, se puede formar una úlcera y esa úlcera puede ser dolorosa. También usted puede tener las piernas hinchadas, doloridas. Si la herida se llega a infectar, hay que tener cuidado, ¿no? Porque la infección, aparte de causar mal olor y que salga pus de la herida, pues, es peligroso, ¿no? La zona que rodea la herida también podría estar más sensible, más enrojecida. Ahora, pues, hay que hacer algunas acciones que beneficien del tratamiento, ¿no? Que corren la cuenta de uno mismo, mientras hace efecto el tratamiento con plantas que llevan ya lo necesario para, pues, atender una situación como esta. ¿No? Las úlceras cutáneas varicosas. Bueno, lo que consiste es en mejorar la circulación de la sangre. ¿Qué podemos hacer? Elevar las piernas por encima del nivel del corazón, lo más a menudo que se pueda. Por ejemplo, recuéstese y apoye las piernas sobre almohadas. Se pueden usar medias o bandas de compresión. Sí, porque ayudan a prevenir que la sangre se acumule en las piernas. Una cosa importante es caminar todos los días, porque caminar sí ayuda bastante, pues, para esto que estamos buscando, ¿no? Que haya una mejor circulación. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los factores, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Factores. La edad. Se dice que el riesgo de desarrollar úlceras cutáneas varicosas va aumentando con la edad. ¿Por qué razón? Si nos atendemos, vamos a presentar venas menos elásticas. Y las válvulas venosas pueden dañarse con el tiempo. También es determinante el género, ¿no? Para poner más atención. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar úlceras cutáneas varicosas que los hombres. ¿Por qué? Por los cambios hormonales que ocurren durante el embarazo y durante la menopausia. A veces tenemos conocimiento de antecedentes familiares. Sí, la insuficiencia venosa crónica o las mismas úlceras cutáneas varicosas pueden ser con cierta tendencia, ¿no? Cierta carga genética. Decimos heredadas. No, no es determinante, pero sí amerita que tengamos que realizar, pues, más cuidados, ¿no? Que las personas que no tienen esa tendencia. Entonces, la obesidad también. El exceso de peso, sí, pues, está ejerciendo una presión adicional sobre las venas de las piernas. Eso contribuye al desarrollo de la insuficiencia venosa crónica. La vida sedentaria, sí, la falta de actividad física, afecta la circulación sanguínea de las piernas. Por lo tanto, aumenta, ¿no? El riesgo de desarrollar úlceras cutáneas varicosas. Mencionamos el fumar, ¿no? El tabaquismo. Bueno, directamente por los químicos que contiene, los tóxicos que contiene, pues, puede dañar las paredes de las venas. Puede afectar la circulación sanguínea en las piernas. Eso aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia venosa crónica y, por lo tanto, lo que estamos atendiendo, úlceras cutáneas varicosas. A veces hay lesiones en las piernas, ¿no? Sí, las heridas en las piernas pueden afectar la circulación sanguínea. Sí, golpes, caídas, accidentes. Son heridas, ¿no? Sí pueden afectar la circulación sanguínea y, por lo tanto, mente riesgo de padecer. Pues las úlceras, ¿no? Cutáneas varicosas. Bueno, ahora las causas, ¿no? También es importante. Ya vimos algunos padecimientos, pero vamos a tener que ahondar más en ello. Cuando se padece insuficiencia venosa crónica. Es cuando las venas de las piernas no pueden enviar la sangre de vuelta al corazón con suficiente eficacia. Entonces se acumula la sangre en las venas y ahí se empiezan a dañar las válvulas venosas. Mencionábamos también la trombosis venosa profunda. Es cuando se forman coágulos sanguíneos en las venas profundas de las piernas. Es obstruy el flujo. Y viene el daño, ¿no? En las válvulas venosas. En embarazos también tiene que haber, ¿no? Volumen sanguíneo aumenta. La presión del útero en las venas puede dificultar que la circulación de las sangras sea eficiente. Y ahí viene la insuficiencia venosa crónica. Importante, ¿no? Vayamos ya sobre los síntomas, ¿no? Sí, porque las úlceras cutáneas varicosas pues son llagas, son heridas en la piel que se desarrollan en la pierna o el pie debido a problemas de circulación sanguínea. Vamos a mencionar, citar los signos y síntomas. Hay dolor, hay molestia en la zona afectada, hinchazón en la pierna o en el pie, hinchado. Hay enrojecimiento, hay inflamación alrededor de la herida y se distingue. Y hay una descarga del líquido opus de la úlcera. A veces ya va cerrando un pequeño golpecito, testereo y tenemos ahí la presencia del líquido opus. Costas o escamas en la piel alrededor de la herida, pero a veces no la logramos cerrar bien. Sensación de picor en la zona afectada, comezón. La piel se pone dura, se pone oscura alrededor de la úlcera. Siempre hay una sensación de calor en la zona afectada. Bueno, pues vamos a atendernos correctamente utilizando las plantas, conociendo la estrategia y por lo tanto la selección de las acciones que vamos a requerir para que tengamos un tratamiento eficiente. Ya vimos cuando tenemos que recuperar la salud, utilizamos distintas acciones terapéuticas. Aquí en este caso utilizamos la acción vulneraria. Es una herida. La acción capilotropa o capilarotropa, que es para reparar los daños que están provocando en las venas y en las arterias. Entonces, tonificar las venas para que se fortalezcan, por lo tanto que no estén fragilizadas y por lo tanto estén sufriendo daño. Plantas anticoagulantes también, muy necesarias, ¿no? Para evitar que un trombo, un tapón, impida que la circulación continúe eficiente. Antiestasis es una acción terapéutica que es para evitar la hinchazón, el aumento de volumen, el calor, la hinchazón, la tumefacción en la pierna, en el pie. Y con esto logramos tener. Si reunimos estas acciones terapéuticas en las plantas, ya tenemos un buen tratamiento. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ¿no? Estamos platicando acerca de plantas, ¿no? Que nos funcionen, que nos sirvan apropiadamente, que tenga la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir para atender un padecimiento, ¿no? Por ejemplo, utilizamos la lengua de ciervo. Es una planta epífita, ¿no? Que crece sobre árboles, sobre rocas, que va reuniendo propiedades increíbles, merceda que está en ambientes, digamos, donde no hay mucha salud. Pero la planta permanece saludable. Por lo tanto, entiendo que la planta ha desarrollado sus propias defensas, su propio sistema inmune vegetal, para protegerse, ¿no?, del ambiente inhóspito en el cual generalmente la encontramos. Entonces, pues, estamos tratando un asunto que tiene que ver con la circulación sanguínea y daño a las venas, a las arterias, a las várbulas sanguíneas. Entonces, el recurso que vamos a utilizar tiene que ser muy efectivo. Bien, lengua de ciervo es el nombre de la planta. La planta, pues, ¿cuáles son las cualidades? Muy importante, ¿no?, saber cuáles son las cualidades. Pues, esta planta se utiliza para mejorar la circulación sanguínea. Porque la lengua de ciervo contiene compuestos vegetales, compuestos activos, que pueden mejorar la circulación sanguínea. Y esto ya ayuda a reducir la hinchazón y la inflamación que está asociada con las úlceras cutáneas varicosas. Decimos que esta planta es antiflogística. Bueno, significa que es antiinflamatoria. Igual, los compuestos activos presentes en la lengua de ciervo, es una planta epífita, o sea, que no necesita estar en el suelo, ¿no?, en el sustrato para prosperar. Sino que, pues, crece, ¿verdad?, sobre troncos, sobre ramas, sobre piedras, sobre rocas. Bueno, ahí la vemos, tipo de lecho, ¿no? Bueno, esta planta antiinflamatoria, pues, es lo que hace, ¿no?, reducir la inflamación de la piel que está afectada por las úlceras cutáneas varicosas. También tiene la propiedad cicatrizante, ¿no?, o estíptica. Muy importante, ¿no?, que no cicatrice. Porque sus compuestos ayudan a promover la cicatrización. Y entonces reduce bastante el tiempo de curación. También contiene propiedades antioxidantes. Hoy se buscan bastante las propiedades antioxidantes. Porque así se evita el daño celular. Es lo que hacen los antioxidantes. Protegernos del daño celular. Y proteger la piel contra los radicales libres. Y eso es muy beneficioso, ¿eh? Porque a veces tenemos la piel muy marchita, muy avejentada. Sí, la piel tiene aspecto de que uno tiene más edad, ¿no? Tiene ese tipo de piel delgadita, con marcas de tiempo, o sea, arrugas. Y, pues, muy sensible, ¿no? Necesitamos fortalecerla. La piel tiene que estar resistente, gruesa, no disminuida, no colgando. Porque de lo contrario, pues, es más fácil, ¿no? Que la úlcera se forme cuando la piel está, pues, sí, debilitada. En este caso, pues, utilizamos antioxidantes para que adquiera nuevamente su losanía, su firmeza. La belleza de la piel, ¿no? Entonces utilizamos esta planta para que cumpla con esos propósitos. Y, bueno, tiene más acciones terapéuticas. Pero sí es muy importante, ¿no? Que tengamos las acciones terapéuticas ya reunidas en un tratamiento para que, pues, el mismo tratamiento sea eficaz, sea certero. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Utilizar esta planta para que sea la planta eje de nuestro tratamiento. Sí, lengua de ciervo, así se llama. Sí, a veces piensa la persona que, pues, es parte de un animal, pero no. Es una planta. Entonces, esta planta, pues, tiene esa forma, ¿no? De una lengua delgadita, alargada, como el de un ciervo. Entonces, esta planta la utilizamos también para, cuando uno se golpea o se quema, cuando hay chipotes, Es, aunque tiene otras acciones terapéuticas estupendas, ¿eh? Pero, bueno, incluso la podemos utilizar cuando la presión arterial está elevada. Sí, porque baja la tensión arterial. Y está esta planta en varias farmacopeas. De todo el mundo, porque se da en todas partes. Entonces, pues, es astringente, ¿no? Va haciendo la úlcera más pequeña. Va permitiendo, pues, que se vaya sanando de esta manera. Achicando, ¿no? Decimos. Y cuando se va achicando, hasta que se va cerrando. Se puede utilizar también en la persona que tiene pie diabético. Se utiliza para, se hace el cocimiento, claro. Para lavar herida, luego hay que tomar el té aparte, ¿no? En otra, en otra olla, decimos. Apartar para lavarse. Ahí donde está la úlcera, ¿no? Pero el problema no es que cierre. No va a cerrar mientras tengamos mala circulación. Se va a seguir drenando pus, en fin. Va a tener ese olor fétido. O sea, de que está descompuesta la piel, ¿no? La carne ha podrido. Y es peligroso, ¿no? Porque finalmente la infección nos madruga, ¿no? Nos gana y ya tenemos un problema muy severo. Se puede cangrenar. Y eso sí es atemorizante porque luego de ahí, muchas de las veces sigue la cirugía. No, mejor vamos a utilizar con tiempo nuestras plantas. Bueno, está con nosotros Maximino que nos platique más de los usos que podemos nosotros aprovechar de esta planta. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Hola maestro, gracias por la invitación. Pues les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la lengua de ciervo. Bien, pues es una planta medicinal con propiedades que nos van a ayudar a cicatrizar correctamente heredas que ya lleven un tiempo bastante considerable y aún no se hayan curado completamente. Que no se hayan cerrado en su totalidad. Entonces, aprovechen casos de heridas cutáneas si es que se llega a sufrir alguna irritación a causa de factores ambientales haciendo uso de la planta de lengua de ciervo. Vamos a poder calmar y además aliviar rápidamente el dolor, la hinchazón e incluso si la inflamación es excesiva, pues hay que aplicar esta planta para reducir rápidamente esta hinchazón. Ya que en muchas ocasiones cuando la piel está realizando el proceso de cicatrización después de una lesión, pues la quemadura generalmente suele causar comezón. Es muy famoso esta vez. Muchas personas no son capaces de evitar el rascado porque pues notablemente esto genera incomodidad y puede presentar un retroceso a la hora de que la piel está sanando porque podemos llegar a irritar esa zona e incluso a generar un enriquecimiento en la piel. Haciendo uso de la lengua de ciervo aseguramos que sane una herida en su totalidad porque va a acelerar los tiempos de recuperación para que la piel recupere nuevamente ese grosor habitual. También posee propiedades antibacterianas que ayudan a combatir aquellos problemas de acné. Si es que esta clase de enfermedad en la piel, pues se vuelve severa, se vuelve muy agresiva, hay que tomar pequeñas infusiones de té o incluso vaporizaciones con esta planta para ir desinflamando las glándulas sebáceas que encontramos en nuestro cutis, que incluso también esta planta, la lengua de ciervo, ayuda a eliminar los granos que empiezan a salir en la zona de la espalda. La lengua de ciervo no solo nos va a ayudar a aliviar esta clase de enfermedades, sino que es de extrema utilidad para personas que sufren de hipertensión, ya que va a ayudar a regular la presión y así evitar los problemas más comunes que conlleva tener esta enfermedad. Uno de los más comunes, por mencionar un ejemplo, sería la insuficiencia renal, que muchas personas hipertensas llegan a sufrir o padecer. Esto pues porque hay una presión exagerada en las arterias y pues no son capaces de aguantar tanta presión en nuestras venas, entonces empieza a generar otro tipo de afecciones. Son consecuencias de que nosotros padecemos de presión alta. Bien, pues si nosotros usamos la lengua de ciervo, vamos a lograr mantener nuestra presión estable y así gradualmente ir recuperando esta sensación de bienestar, que a veces pues las personas que se ven afectadas por la hipertensión se llegan a frustrar rápidamente porque pues claramente existe el riesgo también de sufrir alguna enfermedad cardiovascular y además cerebrovascular. Si es que no llegamos a atender esto a tiempo y se nos llega a complicar. Entonces hay que tener presente que la planta de lengua de ciervo tiene acción hipotensora y además va a ayudar a tonificar las venas. También es una planta maravillosa para contrarrestar los problemas de diarrea, lo cual nos quiere decir que va a ayudar a que el intestino trabaje adecuadamente. Esta es la función que va a tener la planta dentro de nuestro organismo. Va a devolver esa velocidad a nuestro intestino para que trabaje de forma normal, de forma ágil, por decirlo de alguna manera. Hasta va a mejorar la absorción de nutrientes e incluso puede ayudar a mejorar significativamente la digestión en personas que sufran de demasiada inflamación abdominal a la hora de comer. Y una excelente noticia es que la planta de lengua de ciervo es sumamente eficaz para cerrar úlceras pépticas. Va a detener el sangrado, va a aliviar el dolor y va a cicatrizar con mucha velocidad esta clase de llagas. Porque la lengua de ciervo pues tiene la propiedad de ser una planta estíptica. Por lo cual va a realizar dos acciones. Lo que ya mencioné anteriormente es que va a cicatrizar y va a detener el sangrado para así obtener un pronto alivio. La lengua de ciervo también es una planta capaz de restaurar la función del hígado y además va a mejorar su funcionamiento pues para que este trabaje de forma correcta, de forma adecuada. vamos a ver cómo el hígado va a comenzar a elaborar de forma más eficaz y nos va a ayudar a sentirnos revitalizados de alguna manera pues porque este órgano cumple funciones muy importantes de nuestro organismo. Entonces si nosotros le damos una purificación con esta planta a la lengua de ciervo poco a poco nos iremos sintiendo con mayor energía. Adelante maestro. Bueno, vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas cervales. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando nos solicita su fórmula pues para enviársela a través de este medio por un email directamente al correo electrónico que usted nos indique. Más sencillo, más fácil. Bueno, y cuando elaboramos una fórmula que lo hacemos en cada programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible la fórmula. Si usted la necesita visita la página y ya tiene la fórmula y está a la mano. Es más, puede usted reenviar la fórmula a un amigo, a un conocido que usted considera que necesita una y que usted la envía para que ella cuente con una excelente ayuda. O bien puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que usted necesite para usted o para lo suyo y que le llegue directamente la fórmula a su casa sin costo adicional. El envío es gratuito, no cuesta, no hay cargo, se puede aprovechar. La página entonces para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel Si es por Facebook es El Ángel de Tu Salud México Y bueno, le recordamos que este programa tiene repetición en la noche a las nueve de la noche a través de internet le doy la página para que si lo desea pueda usted escuchar la repetición www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a mencionar entonces a nuestros patrocinadores Tiene Necatepec Tiene autorizada y reciente apertura en Necatepec Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal Necatepec frente al Laboratorio Salud Digna y la estación de Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla En Necatepec de Morelos Estado de México el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En Texcoco Texcoco Estado de México hay tienda autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México estamos frente a Coppel anotamos el número telefónico para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Villa Ciudad de México claro la Villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la estación del metro bus estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono anotamos 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienda autorizada en el pasaje catedral Ciudad de México centro histórico anote la dirección República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo en Chalco también tiene autorizada Chalco Estado de México en avenida Cuauhtémoc 36 avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chaco de Díaz Covarrubias Estado de México al teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tiene Naucalpan Estado de México en avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos no se lo olvide en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los teléfonos de nuestros patrocinadores Muchos son los teléfonos en la zona donde se derrama sangre de la vena la piel también puede volverse gruesa Muy reseca Puede dar comezón La úlcera puede ser, claro, muy dolorosa También puede suceder que tenga las piernas hinchadas y doloridas El problema es que si la herida se infecta La infección puede causar dolor, mal olor Riesgo, ¿no? Porque podría salir pus de la herida La zona que rodea la herida también podría estar más sensible Y más enrojecida Piel dura y oscura alrededor de la úlcera Bueno, vamos entonces a hacer la formulación Vamos anotando qué planos vamos a ocupar Castañal Bravo Paraca Rosa de Castilla Acasóchil Espinozilla Lengua de Ciervo Nuevamente Castañal Bravo Paraca Rosa de Castilla Acasóchil Espinozilla Lengua de Ciervo Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cuchara sopera de la mezcla para un hito de agua, diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Podemos apartar un poco para lavar la úlcera Con el mismo té Entonces Más que no hay que dejar humedad Hay que Ventilar bien que no queda humedad Entonces Con esto vamos avanzando porque vamos atendiendo desde dentro Porque el origen es interno Y hay que resolverlo primero Si no, no se cierra, está drenando y drenando Bien Ahora Los suplementos Vamos anotando colágeno con vitamina B8 Ajo con alanina Condroitina Cartílago de tiburón Menciono otra vez Colágeno con vitamina B8 Ajo con alanina Condroitina Cartílago de tiburón Se toma de estas cápsulas una de cada una Se las toma antes de cada alimento Una de cada una y antes de cada alimento Ahora el suplemento adicional El suplemento del día Que es como coadyuvante de la fórmula Pero también es para Formar Fortalecer el sistema inmune Es el erige que contiene Calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 Calcio de coral Ortiga Y vitamina D3 Su clave es 1811 1811 Elixir Se toma un vasito dosificador En la mañana levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse Diariamente La fórmula está completa Vamos al cuarto Regresamos Bien continuamos Vamos a dar asesoría al volar Y a las personas que nos llaman Ya vía telefónica Vamos a elaborar sus fórmulas Nos vemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buen día doctor Buen día Habla la señora Arminda Su servidora Domínguez Gracias Arminda Adelante Te escucho Mire Bueno Primero que nada Le digo que En ayunas Tomo un vaso Con agua Con Con un limón Esprimido O dos Y me ha mejorado La digestión Pero bueno Qué bueno Me alegro La colitis Sigue allí ¿No? Entonces ¿Tienes colitis? Sí Colitis Colitis No como chile No como Comidas grasosas Nada de eso Entonces Pero bueno A veces hasta con nada Se molesta ¿No? Sí Te comprendo ¿Qué más? Dime tus síntomas Mire Este Tengo los párparos Inflamados Ya tengo como Será unos Cuatro O tres Y no quise tomarse La estamina Porque siento que Me molesta Me da dolor de cabeza Sí Pero pues no lo tomé Y entonces Sigo Un poco menos Pero ahí está La inflamación ¿No? Sí ¿Qué más? Y en la cara En toda la cara Tengo como Una especie De tumorcitos Así como si fueran Este barro Sí Pero no No crecen Este Pues dan Como son Pero así Muy esporádico ¿No? Sí Entonces Este Una vez me rasqué Uno que sí Se me veía mucho Porque me lo Quité ¿No? Y lo tenía en la punta De la nariz Imagínense Andado yo con Sí Imagino Sí ¿Cómo no? Ese 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 es una de las cosas Que te molesta mucho ¿No? Sí Hola ¿Cómo se ve la carne? Bueno No se nota mucho Pero si se fija bien Sí Claro También tengo Bonartrosis en rodillas Me las están inyectando Según el tema Me falta Partílago ¿No? Sí Yo creo que sí 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 Tengo mala circulación Y Ah Y la memoria inmediata Así también Me preocupa mucho ¿No? Porque Así dejo algo así Volteo Y me voy para allá Y ya no Como que no Me he olvidado El esfuerzo Por recordar Y recuerdo Pero Sí No se me No me pasaba eso ¿Qué más? Pues la La mala circulación Sí Ya tengo eso Esporádicos Que me los salmo Con un café Que tiene El hongo Chitaque ¿Qué edad tienes Alminda? ¿Qué edad tienes? Tengo 77 6-7 ¿Cuánto pesas? 7-7 Ah 7-7 ¿Cuánto pesas? Sí Peso Alrededor de Menos de 80 Como 77 También Sí Y mira 1-5-4 Bueno Con eso te hago tu fórmula No te preocupes Sí Gracias Con gusto Con gusto Bueno Vamos Entonces Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Carricillo Carricillo Chuchupastre Chilillo Rosa de Castilla Cedrón Verbena Fue así Carricillo Chuchupastre Chilillo Rosa de Castilla Cedrón Verbena Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora Suplementos Utilizamos Iscate Arándano azul Gurma Jurema Fue así Iscate Arándano azul Gurma Jurema Vienen estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me gusta atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Mire, habla la señora Guadalupe García Bien Guadalupe, adelante Mire, le comento Fui hace un mes al médico Más de un mes y medio Por problemas de estreñimiento Tenía mucha inflamación Entonces me mandan a hacer estudios de química sanguínea de 35 Un coprológico Sí Un coprocultivo Y una placa de pelvis Padezco de mucho estreñimiento Sí, comprendo Con los medicamentos Créame que sí me sentí mejor Pero Bueno Yo creo que también Padezco de insomnio Entonces yo me estuve tomando los medicamentos que me dio el doctor Pero en el ángel me compré la valeriana amarilla aceite cápsulas Con 5 ATP Descansaba muy bien La verdad es que descansaba muy bien Pero después me surgieron mareos doctor No sé si fue alguno de los medicamentos que me recitó el médico Al que fui a ver O mezclé tal vez con las cápsulas de valeriana No, no afecta ¿No? Ok No, no afecta Después de como de tres semanas Me empezó a dar mareos Sí Mareos más por las noches Al acostarme Comprendo Este me daba mucho, mucho mareo La, la, el techo me giraba bastante Voy al médico Sí Y me dan otros medicamentos Lo de los mareos Bueno pues Tu cuerpo está rechazando alguna cosa Que no está consintiendo ¿Qué edad tienes? El 51 ¿Cuánto pesas? 59 y medio Bueno y tu estatura 1.50 Bueno vamos a hacer la fórmula pues para todo lo que me mencionas Encuentra solución Anotamos entonces Utilizamos a jengibre Magnolia japonesa Acoyo morado también Ingo de china Sarsaparrilla negra Ginseng de Alaska Fue así a jengibre Magnolia japonesa Acoyo morado Ingo de china Sarsaparrilla negra Ginseng de Alaska Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Se va a tomar Antes de cada alimento Ahora vamos a utilizar Suplementos Utilizamos hierba de ámbar Pensamiento Utilizamos también Ácido oleico con vitamina B12 Otra más Utilizamos Hipericón Bueno entonces menciono Hierba de ámbar Pensamiento Ácido oleico con vitamina B12 Hipericón Es con H E Hipericón Una de cada una se toman antes de cada alimento Y me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gracias a Maximino Muchas gracias Maximino Por tu participación Gracias maestro Me despido con una frase de Voltaire No siempre podemos agradar Pero siempre podemos Tratar de ser agradables Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Gracias a la próxima Gracias por ver el video.